¿Por qué la carota, tigre? ¿Y si no puedo con él? ¿O tú puedes con él? ¡Estás en la cima! ¡Tú lo sé! Puras patrañas, si lo sabes ¿Ves por qué en el fondo hay una parte de ti que es... ...humana? Una parte de ti Una parte sucia y anémica de ti Que aún busca aprobación y amor Y una mamá y un papá y... Mírame Te vamos a sacar esa parte como un cáncer ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.